Hola como están nuevamente, bienvenidos a XMIYORK y bueno en esta ocasión venimos pasando a lo que es un lugar tradicional nos referimos nada más y nada menos que a la carnicería del mercado Morelos aunque pocas veces nos damos el lujo de comprar un pedazo de carne siempre será necesario ya que nos aporta proteínas a nuestro cuerpo este lugar se encuentra dentro del mismo mercado y lo podemos encontrar abierto todos los días de la semana así es que visítalo, esto es XMIYORK 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.